Así que aquí están los traidores al pueblo, aquí están los hueones traidores que consitan los acuerdos a espaldas del pueblo. Sí, secuestraron todo lo que hemos sacado en la cucha, ¿no? ¿Usted cree que la gente que gana 110 lucas sabe el acuerdo? ¿Le han preguntado a la gente, hueones? ¿Le han preguntado que se está cagando el hambre al que está endeudado? ¡No me reíen, hueón! ¡No me reíen, hueón! ¡No me reíen, hueón! ¡No me reíen, hueón! ¡No me reíen! ¡No me reíen! ¡No me reíen! ¡Y ustedes tienen la vida ganada, hueón! ¡Nosotros tenemos una vida de incertidumbre! ¡Y así después dicen que el problema no es el che rico pobre! ¡Sigue siendo el che rico pobre, hueones! Ustedes, hueones, están pensando que esto es una negociosa vinculación, hueón! ¡Que se vayan! ¡Que se vayan! ¡Que se vayan! En su concreto, ustedes no representan más de 5.000 personas como partido. No representan más de 5.000.